¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a otro videíto de PvP. Hoy vamos a probar a nuestra querida rarita, a Suyu Asui, ya sabéis que seguimos probando los cambios que han hecho en el PvP y sinceramente Suyu me parece uno de los más interesantes, ya sabéis que para poder ver todos los cambios en el PvP tenéis un vídeo, pero si no siempre los tenéis aquí colocados. Nos vamos aquí, PvP Character Balance Changes y como veréis un poquito para abajo hay un personaje en particular que me encantaría probar, pero no lo tengo, ya sabéis que es el único que me falta, de hecho, Shigaraki Tomura, tengo muchas, muchas ganas de probarte, de verdad, espero que tu rerun salga pronto porque me estampo 100% seguro. Voy bastante cargado, así que tendré para Shigaraki y también para tirar al próximo banner, así que estamos bien. Pero bueno, cambios de Suyu Asui. Como ya sabéis los equipos son de tres, por desgracia me gustaría centrar siempre un vídeo en un solo personaje, pero por desgracia pues no se puede hacer, así que obviamente le acompañaremos de otros dos personajes. Es que le pegan bastante, lo veréis, no os preocupéis, vais a tener la oportunidad de decirme en los comentarios si realmente el equipo que he elegido para acompañar a Suyu Asui es, yo creo que Lore Friendly, que yo creo que lo es bastante. Así que sin más, los cambios de Suyu son los siguientes. La W gana Hyper Armor, es decir, la habilidad que pone el veneno en el suelo, vas a ganar Hyper Armor mientras estás haciendo esa habilidad. La W potenciada también gana Hyper Armor, lo cual está increíblemente bien. Y por último, la E normal también gana Hyper Armor. Si no recuerdo mal, a Suyu le pegaron un par de cambios más, pero por desgracia por aquí no aparecen. Tendría que revisar el resto de vídeos y no me apetece la verdad. ¿Quién quiere ver un vídeo el que hace este? Así que sin más, vamos al lío, vamos a testear a Suyu en unas cuantas partiditas, nos vamos directamente al modo arena. Estoy actualmente en Ace Hero, desde que resetearon la temporada no he vuelto a jugar, aún quedan obviamente 26 días, así que hay tiempo. De sobra. Y este es el equipo que he decidido para utilizar el día de hoy. Obviamente Suyu tiene que ir con Mineta. Ya visteis a Mineta en uno de los últimos vídeos y visteis que estoy encantadísimo con él. De verdad que se ha quedado un personajazo. En serio, súper potente. Me encanta jugar con Mineta. Y uno de los personajes que más ganas tengo de probar también es Kaminari. Pero eso lo probaremos en un vídeo aparte, porque creo que es uno de los mejores counters para todos los personajes de World Heroes Mission. Sobre todo para Todoroki, que es uno de los más molestos. Bakugo... Sí, yo creo que contra Bakugo también puede funcionar bastante bien. Quizá contra Deku pueda sufrir bastante más. Pero bueno, Suyu, Mineta y Stain, que son mejores amigos, obviamente. Así que vamos a echarnos unas cuantas partiditas, vamos a jugar, vamos a probar sobre todo esos cambios de Suyu y obviamente a abusar de la gente con Mineta. Stain, pues bueno, tier B, tier C, un personaje un poco más pochito. Es lo que hay. No se puede tener absolutamente todo en la vida. Así que vamos directamente al lío. Pues nos encontramos con un Botardo de los buenos ricos. Así que sin más nos tocará simplemente aprovechar esta partida para enseñar lo que es el enfrentamiento. Como veis ahí la W, ya habéis visto que a la hora de ponerla en el suelo ya hemos ganado Hiper Armor. Por aquí tendríamos la E, que también nos da Hiper Armor, lo cual está realmente increíble. Y recordad que las habilidades potenciadas son las que utilizamos justo después de haber dasheado. Así que sin más, pues bueno, este combate no va a contar mucho, la verdad. Creo que si no recuerdo mal juraría que en uno de los anteriores parches también le cambiaron la Q. Estoy prácticamente seguro, pero bueno, puedo estar equivocándome también. Y una de las cosas que nunca me terminó de gustar de Suyu en este modo de juego es que la Q, que es su habilidad principal para hacer daño, no funciona del todo bien. Y me pone un poco triste, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Supongo que a este juego no se le pueden pedir excesivas cosas, ya sabéis que no se les da muy bien, no se les da muy bien, es lo que hay. Pero bueno, con la W potenciada, que es lo que va a estar poniendo los charquitos por ahí, ya vamos a poder, pues básicamente, poner bastantes cositas en el mapa. Yo siempre dije que uno de los pequeños problemas que le veo a Suyu es que su habilidad principal, bueno, una de sus habilidades principales, que es la de poner charcos de veneno, es realmente súper inútil. Y es que no la aprovechas prácticamente nada. El daño que hacen los charcos de veneno es ínfimo, no hace absolutamente nada. Y el veneno que realmente hace daño es el que ponemos con la E. Pues mira, yo creo que sí que se ha fixeado, hasta hace relativamente poco no funcionaba bien hacer eso. Yo creo que, es que os juraría que en uno de los últimos parches, aparte de en este obviamente, que es el que trajo principales cambios de balanceo, juraría, que desagradable, juraría que la Q también fue toqueteada. Vamos, estoy prácticamente seguro. Porque hasta hace nada no se podía hacer eso. Obviamente Suyu, también un personaje realmente potente contra un personaje como Hawks, de verdad muy pero que muy bueno. Parece que sea broma, ¿no? Pero de verdad os lo digo muy en serio, es muy buena contra un personaje como Hawks. Sobre todo cuando utiliza la ulti, puedes aprovecharte muchísimo para básicamente ponerte invisible y que no te pueda golpear siempre y cuando no te haya marcado antes. Así que es súper, súper, súper fuerte. Bugueada interfaz, como siempre. Bueno, no me espero realmente nada interesante de este juego. Y espero que ahora nos toque contra un jugador. Ya hemos visto un poco el potencial, pero obviamente jugarlo contra la máquina no tiene ningún tipo de gracia. Así que a partir de ahora, los enfrentamientos contra la máquina yo creo que los voy a... Nueve minutos de vídeo ya, no me callo, ¿eh? Los enfrentamientos contra la máquina yo creo que ya los voy a quitar. Me gustaría echar por lo menos un par de partidas normales contra gente. Así que espero que sea contra gente esto. Correcto, correcto, contra Mendo. Agárramela. Personajes nerfeados, Stain y Endeavor. Endeavor es otro de los personajes que tengo muchas ganas de probar. Pero como realmente los cambios de Endeavor son bastante... Son bastante sosillos, ¿eh? Los cambios de Endeavor son bastante sosillos, la verdad. No sabes hacia dónde poner la pasiva si estoy en invisible, ¿eh? Erro. Hay que tener cuidado. Ya sabéis que Davi en un momento te hace una barbaridad de daño. Te empieza a meter ahí stunlocks y cosas raras y te hace auténticos destrozos, ¿eh? Ahí veis. Ya tenemos el primero. Ahí tenemos el segundo. Y vamos a ver cómo acaba este combate que yo creo que... ¡Eh, eh, 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 eh! Me aguantó muy bien ahí, ¿eh? Pues me gana. Davi es un personajazo. Tengo unas ganas de volver a utilizarlo. De verdad. Pues me pone un poco triste, la verdad, esto. Lo que acaba de suceder aquí. ¡Chúpala, Davi! ¡Eh, eh! Eso me ha parecido bastante falso por su parte. No tengo nada ahí. Pa, 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 pa. Contra el pelotas no puedes hacer absolutamente nada. De hecho, ya has perdido. En el momento en el que me dejaste... Eh... En el momento en el que mataste a Suyu, has perdido automáticamente. Y diréis, Kasezin, ten cuidado. Stein es súper poderoso. No tenéis ni idea de lo que es el poder de las pelotas. Cuidado, ¿eh? Le estoy dejando un poco de ventaja para que no sea tan... Para que no sea tan abusivo. No os preocupéis. Al final... El juego se basa en divertirse también, ¿no? Y yo creo que si... Si ganásemos todos los combates por paliza, pues tampoco sería divertido, ¿no? Que es lo que nos proporciona precisamente Mineta, ¿no? Pero bueno, insisto. No hay que abusar tampoco. No hay que abusar tampoco porque... Entonces no se convierte en un juego. Se convierte en un... En un suplicio para el jugador rival. Y tampoco me parece justo, insisto. Tampoco hay que abusar tantísimo de... Del mejor personaje del juego. Que lo es. Y lo sabéis. Porque lo es. Pero no hay que abusar. ¿Veis? Dejamos que nos lo mate y ya está. No pasa absolutamente nada. Y ya pues bueno, le damos un poquito más de chance. Fuera coñas. Tengo miedo, la verdad. No sé jugar contra Endeavor. Y no me gustaría enfrentarme contra Endeavor. Problema que tenemos. Que aquí nuestro amigo va a dogear. Vale, pillamos. Pillamos contra Endeavor. No sé jugar muy bien. Pero tenemos la ventaja de... Él también tiene la ulti, ¿no? Pero tenemos la ventaja de que tenemos la ulti. Y eso obviamente nos va a beneficiar bastante. Esperamos a que se le quite eso. Justo hemos taimeado. Justo para comernos un pedazo de rabo. Ya sabéis que a Endeavor también lo han cambiado un poquito. Le han quitado el... Vale, aquí mucho cuidado. Ahora se va a curar. Pero yo creo que me interesa más incluso el mantenerme pegado a él. Y... Aunque se pueda curar. Ya sabéis que... Pues te tiro esto. A Endeavor le han... Le han hecho cosas. A Endeavor le han quitado la capacidad de succión que tenía su... Su veoble. Le han quitado un poquito de habilidad de succión. Y ahora succiona un poco menos. Que es una de las cosas que quiero también testear en otro videito. Pero bueno, como veis, pues bueno. Suyo ha hecho su papel. Lo que pasa es que Davi, pues bueno. Es un personaje que... Que no utiliza mucha gente. Y estoy muy poco acostumbrado a jugar contra él. Pero bueno. Potencial... Potencial anfibio. El potencial de la rana. Está bastante bien, eh. Vamos a echarnos una más. No me quiero echar más. Que si no el vídeo salga en exceso. Para ver el potencial de Suyo. Insisto, si es un bot lo esquipearé. Y si es una persona, pues le daremos caña. Así que sin más. Espero que os estén gustando los videitos, gente. My Hero Academia Strongest Hero actualmente no da para mucho más. Estamos prácticamente obligados. O estoy prácticamente obligado. Porque hago contenido yo y gancho. A simplemente mencionaros un poquito. De qué trae la actualización. Cuál es el nuevo videojuego que han metido. Y aparte, pues bueno. Jugar PvP porque no hay absolutamente nada más. Que nos hacemos unas llaves. Otra vez. Otra vez. Otra maldita vez. Pues no. No es divertido. A mí por lo menos no me lo parece. Pero bueno. Es lo que hay. Así funciona el jueguito. ¡Venga ya, hombre! Tiene que haber gente jugando a este juego. Por lo menos dos. Que somos los que hacemos falta. Para jugar una partida PvP. Ahí tenemos. Por favor, un bot no. Por favor, te lo pido. ¡No es un bot! ¡Botodoro! No sé si celebrar. Bueno, vamos para allá. También está jugando cosas raras, ¿eh? También está jugando cosas raras. Y eso a mí me hace bastante feliz. ¡Eh! Hay que tener mucho cuidado con los acelerones de Ida-kun. Y a reventar de la cara patadas. ¡Ah! Me metí en la... En la W. ¡Hostias! Me esquivó perfecto con la Q. Otro de los buffos que le hicieron a Ida, ¿eh? La distancia que recorre con la Q hacia atrás ha sido aumentada. Y se nota, ¿eh? Ahí, por ejemplo, se ha visto beneficiado por ello, ¿eh? Joder, ¿cómo puedo ser literalmente tan bobo? O sea, realmente, ¿cómo puedo ser tan bobo? ¡Pah! Ponemos el venenito. Y le seguimos pegando y lo matamos. Pues bueno, contraída funciona bien. Vamos a ver qué tal contra caminar. Y sinceramente, contra caminar y no espero buenos resultados, ¿eh? Aunque bueno, tenemos la ventaja de que al hacernos invisible, seguramente pierda alguna que otra habilidad en el aire. Mucho cuidado. Vamos a hacer los invis. Ahí veis, por ejemplo. La ha perdido. Y ahora entramos con la E, que golpeamos a pesar de que no recibe al knockback. Eso está bastante bien. Seguimos aplicando venenito, lo cual es increíble. Ahí lo tenemos estuneadito. Le pegamos un par de Qs. E potenciada. W potenciada. Nos comemos eso. ¡Ah! Y nos comemos las dos Qs. Pero está literalmente acabado. O sea, que maravilloso. ¡Eh! Esa segunda Q no me ha parecido ni media justa, ¿eh? Esa segunda Q no me ha parecido medio justa. El venenito de suyo, que ya sabéis que le llega a paralizar en muchas ocasiones. Así que genial. Nos beneficiamos de ello. Y bueno, ya tenemos aquí al cáncer del juego. De verdad, espero que lo... De verdad que espero que lo nerfeen, porque es demasiado desagradable. Es demasiado desagradable. Objetivo en este enfrentamiento, gente. Pegarme con las bolas desde lejos y hacer que se las coma. Y ya está. No podemos hacer nada más, ¿eh? El único objetivo en este enfrentamiento es hacer que se coma las bolas desde lejos. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nos acercamos, nos morimos. ¿Vale? No lo hemos dado. Así que mantenemos las distancias. De nuevo, no me gusta jugar así. Pero es que estoy... Estoy totalmente obligado, creo yo. Nada. Es que... Todo... Supera absolutamente cualquier tipo de hiper armor. Él la tiene más gorda. Cualquier hiper armor. Todo lo que la tiene más gorda. Es lo que hay. Es lo que hay, gente. Nos da desde el quinto coño con un básico. Porque no os olvidéis... Eso no es que sea una habilidad. Y dices, bueno, es que ha tirado una habilidad. No, no. Eso es un básico. Eso no os olvidéis de que es un básico. Y aquí, pues bueno, nos queda aguantar. Está potenciado con el hielo, así que hay que tener cuidado. Fijaos en ese tipo de cosas. Ya no lo tiene. Ya no tiene la potenciación. Lo cual es perfecto. Y supongo que en algún momento nos tendremos que pegar. Eso no le ha golpeado porque mira. Eso no le levanta porque también... Pues porque Todoroki la tiene más grande que nadie, gente. No os olvidéis de eso. Y aquí, pues bueno, vamos a aprovecharnos y finalmente le tiraremos el ultimate. Yo sé que hay mucha gente con descontentos en ciertos personajes. ¿Qué piensa? Otra vez no lo levanto. Me va a matar. En fin. Un par de partiditas de PvP que están bastante bien. Y ahí veis el desagradable potencial de Todoroki. No sé ni siquiera si he traído vídeo de PvP de Todoroki. Creo que sí. Pero bueno. Ya podéis ver por vosotros mismos por aquí un poquito. Así que nada más. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado el videíto. Si ha sido así, no podéis darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de Main Hero Academia Strongest Hero. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!